Hola, seguro que os sentís cansados alguna vez hasta el punto de no poder funcionar durante el día. Y os podéis preguntar, seguro que os preguntáis, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento tan cansado? Pues bien, de eso vamos a hablar hoy. De por qué tenemos esa baja energía. Porque podéis pensar que, no sé, hay gente que hace mucho ejercicio, consume mucha energía y no se siente tan cansado. Y a lo mejor mi trabajo consiste en estar sentado en una oficina, pero estoy cada día más cansado. ¿Cuáles son las causas de todo esto? ¿Por qué nos ocurre todo esto? Porque hay gente que consume mucha energía y no está cansado. ¿Cuáles son las causas? De eso vamos a hablar hoy. No os perdáis el vídeo, va a estar muy interesante. Soy Ángel Lipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿cuáles son los síntomas de esta falta de energía? Pues están claros que es cansancio, sueño, irritabilidad, falta de memoria, dolor de cabeza, apatía... Todos estos síntomas nos indican que tenemos baja la energía. Como hemos dicho antes, hay personas que, en teoría, gastan mucha energía, pero no se sienten cansados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En dónde se va toda esta energía? ¿Por qué esta gente que, a lo mejor, hace mucho ejercicio y no se sienten cansados? Pues todo lo contrario, tienen más energía. ¿Por qué? ¿Dónde se va toda la energía? Vamos a verlo. Uno de los puntos por donde se va mucha energía es en el músculo, nuestro sistema muscular. Cuanto más trabajamos con esos músculos, en teoría, se consume más energía. ¿Ok? Nosotros aumentamos la masa muscular, aumentamos el número de mitocondrias, aumenta nuestra energía. O sea que es muy importante hacer ejercicio para aumentar nuestra energía. Otro punto importante por donde se va mucha energía es en el sistema nervioso. Todos los problemas que tenemos, todos los nervios que tenemos, todo este estrés que tenemos día a día, consumen muchísima energía. Consumen mucha energía. Así que hay que intentar disminuir este estrés para que nuestra energía no se vaya. Otro punto muy importante por donde se va mucha energía es en el aparato digestivo. Estamos hablando de, a lo mejor, un 30% de la energía se puede consumir. Puede consumirla en el aparato digestivo. Una alimentación mala, una alimentación excesiva, cuando consumimos de golpe mucha comida, puede hacer que consumamos también mucha energía. Así que es importante mantener esta alimentación. Y otro punto muy importante por donde se va mucha energía es en el sistema inmune. Casi todo el sistema inmune está en el aparato digestivo. Y ahora lo explicaremos tranquilamente todo esto. Estamos hablando de, a lo mejor, un 80% de este sistema inmune está en el aparato digestivo. Y consume muchísima energía. Por eso es muy importante la alimentación para que nuestra energía no se gaste tanto. Bien, vamos a hablar de este sistema digestivo. El sistema digestivo, el paso de sustancias, es muy fácil. Es decir, la membrana de paso es muy leve. Entonces, pueden pasar sustancias muy fácilmente. Pueden ser nutrientes, pueden ser sustancias beneficiosas, pero también puede haber sustancias perjudiciales que pasen esa membrana. Por eso, por eso hemos explicado que el 80% del sistema inmune está ahí, en el aparato digestivo. Porque hay que intentar evitar que estas sustancias dañinas atraviesen nuestro aparato digestivo. Y lleguen a sangre y sean perjudiciales. Por eso tenemos que tener una barrera protectora para este tipo de sustancias. Pero, este sistema inmune, esta barrera protectora que estamos hablando para que estas sustancias no nos perjudiquen, consume mucha energía. Consume mucha energía. Por eso es muy importante mantener una alimentación adecuada. Estas sustancias perjudiciales casi siempre son proteínas. Son proteínas que pueden estar en cualquier tipo de alimentos. Pueden ser alimentos saludables. Y puede que estas proteínas, para otras personas, no sean dañinas. Estas proteínas nos pueden hacer daño particularmente a nosotros. Nosotros podemos tener alguna intolerancia a alguna cosa. Alguna proteína en concreto. Una intolerancia al gluten, por ejemplo. Que el gluten son proteínas. Pues bien, este tipo de sustancias pueden ser perjudiciales. Y por eso, nuestro sistema inmune reacciona. Reacciona frente a estas sustancias que las entiende como perjudiciales. Aunque no lo sean. Esto es lo que es una intolerancia. Pero es que además existe una conexión entre el aparato digestivo y el cerebro. Y esa conexión es a través de un nervio. El nervio se llama el nervio vago. Entonces, cada vez que hay una amenaza y el sistema inmune reacciona, se comunica con el cerebro. Se comunica con el cerebro para solucionar esta amenaza. Esta conexión, mediante el nervio vago con el cerebro, hace que todavía se consuma más energía. Entonces, todo este tipo de reacciones alérgicas o intolerancias alimentarias, consumen mucha energía. Entonces, es fundamental controlar todo esto para que nuestra energía no caiga tanto. Bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues evidentemente, hay que estudiar nuestra alimentación y hay que estudiar nuestro cuerpo. Tenemos que averiguar qué tipo de sustancias, que son sustancias de determinado tipo de alimentos, qué tipo de alimentos nos provocan estas reacciones. Y tenemos que intentar evitarlos, eliminarlos de nuestra dieta. O a veces, disminuirlos. Este tipo de alimentos, casi siempre, suelen ser plantas. Las plantas tienen, algunas plantas tienen sustancias, producen sustancias que pueden ser dañinas y las producen para protegerse. Estas sustancias pueden ser las que nos provoquen este daño, pero también pueden ser sustancias, proteínas, algo que lleven, que no son realmente perjudiciales, pero que a nosotros nos perjudican. Nuestro sistema inmune reacciona como si fueran dañinas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en esta membrana de la que hemos hablado antes, al pasar esas sustancias que nos provocan ese daño, lo que hace que aumenta la permeabilidad de esa membrana. Eso hace que, al estar aumentada la permeabilidad, hace que sustancias que antes no pasaban, sustancias que nos hacían daño, que estaban en alimentos que antes no pasaban porque nuestra barrera inmune nos protegía, y nos protegía esa membrana, al aumentar la permeabilidad de esa membrana, esas sustancias también pasan. Entonces es una especie de reacción en cadena. Un alimento nos perjudica, aumenta la permeabilidad, y ese aumento de permeabilidad hace que pasen un montón de sustancias que antes no pasaban. Y nos provoca una inflamación digestiva. Y todo esto hace que nuestro sistema inmune reaccione rápidamente. Y todo esto consume mucha energía. Pero es que además, este sistema inmune tiene memoria. Tiene memoria. Cuando tomamos ese alimento que nos ha perjudicado la segunda vez, el sistema inmune lo tiene memorizado y reacciona mucho más rápidamente y más bruscamente. Frente a ese alimento. Entonces la reacción es mucho más fuerte. Podemos tener dolores abdominales fuertes, podemos tener determinado tipo de reacciones alérgicas, incluso el shock analfiláctico, incluso problemas graves, quiero decir. Entonces, esto lo provoca estas reacciones alérgicas. Por eso es muy importante controlar todo este tipo de alimentos. Entonces, si controlamos o suprimimos o disminuimos, dependiendo del problema que tengamos, este tipo de alimentos, lo que vamos a conseguir es que no haya esa permeabilidad de esa membrana y no pasen todas estas sustancias dañinas. Conseguiremos bajar nuestra inflamación y conseguiremos no consumir tanta energía. Otra cosa que nos daña y podemos evitar es el consumo de aceites no saludables. Determinado tipo de aceites, y ya dijimos que determinado tipo de aceites de semillas, al calentarlos, al utilizarlos en frituras, producen sustancias perjudiciales. Este tipo de sustancias nos pueden hacer mucho daño. Y además, combinadas con azúcares simples, ya de por sí los azúcares simples son perjudiciales. Pero si encima están combinados con estos aceites, nos pueden perjudicar más. ¿Por qué nos perjudican? Pues, lo que ocurre, y lo que ocurre con los azúcares simples y con este determinado tipo de aceites, lo que ocurre es que aumenta en nuestra flora bacteriana bacterias perjudiciales. Se producen, se aumenta, se reproducen estas bacterias perjudiciales que nos hacen daño. Bueno, estas bacterias, cuando mueren, producen determinado tipo de sustancias, que lo que hacen es perjudicarnos, provocarnos, aumentar nuestras reacciones alérgicas y nuestras intolerancias. Por eso es muy importante cuidar nuestra flora bacteriana. Os dejo aquí el vídeo de la flora bacteriana para que le echéis un vistazo. Estas sustancias, que son restos de bacterias, al morir y destruirse, provocan una respuesta inmune rápida y fuerte. Y esto hace que tengamos todos estos síntomas y consume mucha energía. Nuestro sistema inmune consume mucha energía. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, el primer punto es averiguar qué alimentos nos provocan esta intolerancia. Esta intolerancia o alergias, incluso alergias fuertes. Para eso es importante ir al médico que nos hará determinado tipo de pruebas para ver qué alimentos nos provocan estas intolerancias. También nosotros lo sabemos, muchas veces nosotros lo sabemos. Sabemos que determinado tipo de alimentos nos hacen daño. No digerimos bien determinado tipo de alimentos. Entonces, se trata de disminuirlos o suprimirlos dependiendo del problema que tengamos. Por supuesto, tomar prebióticos. Los prebióticos son, vamos a llamarlo así, la comida de las bacterias buenas. Son las fibras solubles. Por ejemplo, inulina. Importante. Importante para que nuestras bacterias buenas se reproduzcan y tengamos una buena flora bacteriana. Por supuesto, consumir grasas saludables. Estas grasas insaturadas. Y determinado tipo de grasas saturadas también pueden ser saludables. Nuestra dieta en grasas tiene que estar en equilibrio. Es muy importante. Otra cosa muy importante es intentar evitar al máximo posible los pesticidas. En determinado tipo de alimentos, vegetales, a veces hay demasiados pesticidas. Estos pesticidas lo que provocan es un aumento de permeabilidad de esa membrana. Al aumentar la permeabilidad, pasan esas sustancias perjudiciales más. Entonces, sería muy interesante consumir alimentos orgánicos que sepamos que no tienen pesticidas. Y por supuesto, como hemos dicho antes, hay que cuidar mucho nuestra flora bacteriana. Podemos reponer nuestra flora bacteriana con pre y probióticos. Ya hemos hablado de los prebióticos. Y los probióticos, pues bueno, son esas bacterias y levaduras buenas que van a arreglar nuestra flora y nos van a proteger nuestro aparato digestivo y se va a consumir menos energía. Estaremos menos cansados. Hay suplementos de pre y probióticos en el mercado muy buenos. Si tenéis algún problema, me lo decís en comentarios y yo os aconsejo. Otra cosa que podemos hacer es cuidar nuestra masa muscular, hacer ejercicio para mantener esa masa muscular. Hemos dicho que es verdad que el músculo consume energía, pero al hacer este ejercicio lo que vamos a hacer es desarrollar esta masa muscular. Y al desarrollar esta masa muscular en las células, se van a producir más mitocondrias que ya hemos dicho que son las fábricas de energía. Entonces es importante el ejercicio. Luego, lo hemos dicho ya en un montón de vídeos, hay que reducir los azúcares simples. Los azúcares simples lo que provocan es, comemos estos azúcares y provocan un pico de insulina grande. Se absorben estos azúcares y sí es verdad que producen energía, pero después de este pico de insulina grande, de este pico de insulina grande, lo que hace es subir mucho la glucosa en sangre. Vale, se consume energía. Bien. Pero luego viene una bajada, una bajada de azúcar y esto provoca un cansancio, una pérdida de energía. Entonces es muy importante mantener ese nivel de azúcar, mantenerlo en sangre, no tener altibajos. Por eso es importante para eso una dieta con un índice glucémico bajo. Os dejo aquí el vídeo de índice glucémico para que le echéis un vistazo. Podéis hacer cualquier tipo de dieta. Una dieta cetogénica, cualquier tipo de dieta. Podéis estar haciendo un ayuno intermitente, me da igual. Pero acompañado de una bajada de azúcares simples vais a conseguir mantener esa glucosa estable en sangre y vais a conseguir no perder tanta energía, no tener esos bajones de energía. Pero es que además, este aumento en azúcares simples, ya lo hemos dicho antes, provocan que nuestra flora bacteriana se llene de bacterias perjudiciales. Y ya hemos explicado antes lo que ocurre. Y por supuestísimo, lo que tenemos que hacer es disminuir nuestro estrés. Este estrés, este nerviosismo, estos problemas que tenemos a diario, lo que provocan es que consumamos mucha energía. Mucha energía. Podemos hacer algún tipo de meditación, podemos hacer algún tipo de ejercicio yoga, alguna cosa que disminuya nuestro estrés. Fundamental también para el estrés es mantener nuestros ciclos del sueño. Dormir bien. Una ayuda muy importante para dormir bien puede ser la melatonina. Os dejo aquí el vídeo de la melatonina para que le echéis un vistazo, que os va a ayudar. Por supuesto que hay otras causas, aparte de todo esto, como os he dicho, otras causas que nos pueden provocar esta bajada de energía. Y son, por ejemplo, causas fisiológicas. Evidentemente, falta de nutrientes. Es que nuestra alimentación sea pobre en determinado tipo de nutrientes. En determinado tipo de vitaminas, que ahora veremos cuáles son las importantes. Determinado tipo de vitaminas y determinado tipo de nutrientes, tanto proteínas como grasas, como hidratos de carbón. También la falta de ejercicio. También no cuidar nuestro sueño. Por ejemplo, en el embarazo es posible que pueda haber más cansancio. Hay que cuidar mucho la alimentación, hay que cuidar muchas cosas. En la lactancia también tenemos que cuidar la alimentación, porque puede haber también más cansancio, porque puede haber más gasto energético. A medida que aumentamos en edad, tenemos más cansancio. La alimentación tiene que ser adecuada con la edad, y la actividad también tiene que ser adecuada con la edad. También existen causas psicológicas también. Por ejemplo, ya lo hemos hablado de ello. Los problemas que tenemos a diario, todo este estrés que nos provoca, todo esto hace que consumamos mucha, muchísima energía. Entonces es muy importante mantener, disminuir nuestro estrés, y cuidar mucho nuestro sueño. Y por supuesto, causas orgánicas. Aquí me refiero a todo tipo de enfermedades que pueden estar causando nuestro estrés. Para eso es fundamental acudir al médico regularmente para que nos controle. Y nos controle nuestras enfermedades, porque si están controladas, nosotros tendremos, nos cansaremos menos, tendremos más energía. Bien, hemos dicho antes que es fundamental no tener déficit de nutrientes, y sobre todo determinado tipo de vitaminas. Bien, las vitaminas más importantes que hacen que tengamos más energía, son las vitaminas del complejo B, y concretamente la vitamina B6. Muy importante para mantener y tener energía. Dormir 8 horas, 8 o 9 horas, fundamental para no perder energía, hacer ejercicio suficiente. Y también muy importante la hidratación. Tenemos que beber suficiente agua. El agua es muy importante para que se ocurran determinado tipo de reacciones en el cuerpo. Para que se produzca esta energía, para que estas mitocondrias funcionen, para todo este tipo de reacciones que tiene que haber en el cuerpo, necesitamos agua. Y necesitamos hidratarnos suficiente, porque si no, no vamos a conseguir nada. Muy importante la luz solar. Nos tiene que dar el sol. Nos tiene que dar el sol. Aumenta nuestro estado de ánimo. Mejora nuestro sistema inmune. Muy importante. Y fundamental también porque regula nuestros ciclos del sueño. Esto va a conseguir que nuestro sueño sea mejor. Podemos dormir esas 8 horas, descansemos, y nuestro nivel de energía sea alto. Bien, lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda que tengáis de cualquier alimento, de cualquier cosa que hemos dicho en el vídeo, o de otras cosas, no dudéis en ponérmelo en comentarios, que yo os ayudaré. Lo dejamos aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. YouTube se encarga de mandaros notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy importante también que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales, para que llegue a más gente, y más gente pueda beneficiarse de todos estos consejos. Ya os he dicho, cualquier duda, cualquier cosa, me lo ponéis en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, y adiós. Adiós.